Tiene la palabra el diputado Federico Raúl Samarvide. Gracias, presidente. Señor jefe de gabinete de ministros, usted dijo que la economía, si no le sirve al hombre o a la mujer, entonces no sirve. Y la verdad yo estoy de acuerdo con ese concepto. Por eso mi primera pregunta es, ¿cómo piensan recomponer el haber jubilatorio después del sablazo que le pegaron los jubilados argentinos en diciembre con la mal llamada ley de solidaridad social? Le digo esto porque el incremento trimestral de las jubilaciones de este año fue del 6%, cuando por la ley que suspendieron debería haber sido del 11%. Es decir, le robaron casi la mitad del aumento jubilatorio que deberían haber tenido los jubilados argentinos. Y esto no son solamente cifras. Atrás de esto hay rostros, hay familias a las cuales les mintieron cuando el entonces precandidato Alberto Fernández dijo el 29 de julio del 2019 que iba a aumentar las jubilaciones un 20%. Primera pregunta fue esa. La segunda pregunta que quiero hacerle es, señor jefe de gabinete, hoy el dólar oficial, según tipo vendedor del Banco Nación, está a 76 pesos. El dólar blue está a 135 pesos. Una brecha cambiaria de casi el doble. No hablemos de que antes de las PASO estaba a 44 pesos. Esa es otra historia. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo piensan salir de esta brecha cambiaria? ¿Y qué política antiinflacionaria hay para que después de la cuarentena, el nivel de emisión monetaria que hay, no se transforme en inflación? Recordemos que los exportadores liquidan a valor de dólar oficial, pero pagan insumos referenciados con el dólar blue. Entonces la economía argentina pierde competitividad. Así que la segunda pregunta es, ¿cómo piensan salir de esta brecha cambiaria? ¿Y qué política antiinflacionaria piensan aplicar de acá a fin de año? La tercera pregunta, y esta pregunta es por sí o por no, la provincia de Mendoza lleva 10 años de crisis hídrica. Este ha sido un año excepcional, un año nevador. Hemos logrado vencer al desierto con un sistema de riego y un sistema de diques. Parte de ese sistema de diques es el sistema de los niveles sobre el río Atuel. Y esas represas generan energía hidroeléctrica limpia, sustentable y pagan regalías que se comparten mitad entre Mendoza y mitad con la provincia de La Pampa por un decreto de gobierno de facto del 73. Tenemos un dictamen del Procurador General del Tesoro de la Nación que obliga al Poder Ejecutivo o recomienda reintegrar el 100% de las regalías a Mendoza. La pregunta es si piensan, el presidente Alberto Fernández piensa modificar ese decreto o no. Y por último, me queda poco tiempo, respecto a los jardines maternales. ¿Qué programa especial se piensa aplicar? Porque muy pocos de estos microemprendimientos han accedido al ATP. Son clave para la educación no formal en la Argentina y son un ejemplo de microemprendimientos, miles de microemprendimientos en todo el país que están sufriendo las consecuencias y se están fundiendo por la cuarentena. Muchas gracias. Gracias, diputado.